hola a todos y bienvenidos a un vídeo más de game sin impacto chicos chicas gamer yo si belrocks y me toca repetir otra vez todos los días esto sí señor entonces vamos a iniciar con el dominio 12 ya yo lo pasé el primer piso 3 estrellas pero voy a jugar con todas como si no hubiese conseguido ninguna estrellas es decir tengo cero estrellas y voy a procurar aquí sacarlas entonces nada estar aquí pasar todo el abismo completo a ver por aquí y reventando al que se muestre por aquí estos lobitos me acaban de reventar a mí ok la corrupción afecta un poco pero no tanto no ¡El equipo de equipo está tremendo! Me tocó salvar a Tartaglia, gente. Me tocó salvar a Tartaglia porque me iban a matar. Me tocó sacarlo y pues nada, perdí un poco de tiempo. Vale, ahí perdí un poco de tiempo por haberme retrasado ese... ese bicho. Bueno. Stabilize. I will have order. Torn to oblivion. There is no escape. Shudder. Beg for mercy. Gather. Illusion. Shudder. 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 Vale, vamos a ver aquí qué pasa. Shudder. I will have order. Barbados, guide us. Crush. Rack and ruin. There is no escape. Quake. Vale, sin ningún problema hemos pasado a este piso aquí, la verdad. Eh, vale. Quería llegar a este piso recargado de energía pero... La idea es pasarlo sin ningún inconveniente para que vean que pues... Que tan difíciles... Las impresiones que tengo de piso 2. Easy, easy gente. Easy, easy. Let's light it up. I'm going in. Brace yourself. This is gonna hurt. Vale, super fácil este todavía. Más fácil que el anterior. Pero ahorita vienen los sonidos de espadachín. Eh, Eula está cargada, gracias al señor. A ver... No me quitan el escudo antes de que explote. Sería interesante. Vale, ahí me... Me mandaron 3 espadazos. Vale. Vale. Ok. Vale con Eula. A ver... Ojo que si no los mato a 2 o a 3. Tengo un tiempo que matarlo a 2 al mismo tiempo, entonces... Eh... ¿Qué pienso del piso 12-2? Re contra más fácil que el anterior o ni espadachín, sinceramente. Este mismo está un poco... Creo que el doble de fácil que el anterior. Desde el piso 11, piso 12, 12-1, 12-2. De momento, todo Facilongo. 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 Vamos ahora al piso 12-3. A ver qué tal, amigos. Vamos a ver por aquí. Eh... Eh... No. 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 Saquen. Ya no puedo. No. A ver... Oh, me pegaron mucho a Tartaglia, bro. Vale, a ver qué pasa aquí con Tartaglia. No estoy esquivando nada, gente. Me esquivé casi nada con Tartaglia ahí. Me comí todos los ataques del monstruo. Vale, siete cincuenta y pico. Ojo, está pesado el monstruo. Está pesado matarlo por no haber llegado recargado de energía. Mira todo el tiempo que me comí. Vale, pero esta es la primera batalla. Vamos a ver. Vamos a probar este. Quiero probarlo, por eso me hice ese tiempo. Son cinco monstruos. Ok. Voy a empezar atacando con todo, a ver. Quiero probar los últimos monstruos aquí. Ahorita lo paso bien, lo juego bien. A ver quiénes son, no me acuerdo. ¿No lo maté? Ah, vale. Ah, los dos robots. Nah, esto es más fácil, bro. Aquí lo único que veo complicado es que no vine con recarga de energía completa. Voy a jugarlo ahora con recarga de energía completa y van a ver lo sencillo que sería este jefe. Muy sencillo, es muy sencillo, pero lo malo es que no tengo recarga de energía y pierdo tiempo mientras recargo y aplico el combo. Y no es lo mismo empezar con la recarga toda. Entonces, pues, así se juega el abismo. Entonces, ahora voy a empezar a jugar para recargar y volver para que vean ustedes lo fácil hongo que puede ser este piso que lo veo fácil también. Lo veo fácil, pero bueno. Una cosa es, vamos a ver si ahora con la recarga de energía, en verdad es lo que yo digo, gente. Vale, gente, disculpen. Acá me desconcentraron con una gritería, una... No, 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 no. ¿Qué pasa con él? No, no, no. Que lo hagas de la guarda. No, no, no. No, no, no. Cuando se mueve a la guarda. No, no, no. ¿ize? No, no. No, no. Hecha, unido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que jefe tan pendejo este también que se anda tirando de aquí para allá haciendo perder tiempo vaya asco de juego, estas mecánicas balutas esta de rng estas mecánicas de rng ahora loco difícil no es brother difícil no es es más fácil que el anterior solamente te hacen perder tiempo cuando los bichos se te alejan un poquito o cuando ese lobo se la pasa de aquí para allá de aquí para allá de allá para acá y eso sería lo difícil lo complicado es eso, la corrosión se puede evitar con un simple healer con un simple personaje como vene como vene cualquier jin cualquier kiki para pasar estabismo no necesitas ni a kokomi sinceramente como dicen por allí con cualquiera que cure un poco te lo puedes pasar fácil la verdad en cuanto a la dificultad creo que la mecánica de los bichos del 12-3 es eso que si se te alejan un poco y no tienes buen daño de pese pues te vas a demorar un te vas a demorar ciento tiempo y además pues los lobos como se desaparecen como ya dije de aquí para allá de allá para acá eso es lo que te hace perder tiempo pero si tú tienes buen daño de pese pues los líquidas fácilmente entonces pues mis conclusiones del piso 12-1 facilongo más fácil que el anterior sin duda alguna piso 12 ni se diga más fácil que el anterior el 12-3 pues lo mismo que siempre con las máquinas que se te alejan un poco y pues con los lobos que se desaparecen aparecen por allá y pues el último lobo que pues se te tira de aquí para allá lo mismo o sea es un poco de más de lo mismo en el 12-3 con la mecánica de que pues si no tienes buen daño de pese se te alejan los enemigos pues pierde cierta cantidad de tiempo pero nada creo que a consideración por lo que dije anoche ayer dije que esto iba a ser un poco más difícil pero no todo lo contrario está más fácil así que con un simple healer podría venirte de película este nuevo mismo así que yo me despido espero que te haya gustado este vídeo si fue así por favor recuerda apoyarme con un rico like compartir con tus amigos y suscribirte si aún no lo haces recuerda que estoy haciendo directo todos los días en twitch y en facebook gaming así que nos vemos y hasta la próxima chao chao